Bienvenidos a la información en el magazine de TeleZapatoca proyectando la imagen actual. Nos encontramos con el patrullero Jenser Flores Toro, que es de la Policía de Infancia y Adolescencia en el municipio de Zapatoca. Patrullero, nos complace saludarlo. ¿Cómo ha estado? Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por esa bienvenida. De paso, pues, como usted lo dice, soy el patrullero Jenser Flores. Pues, tengo aproximadamente dos meses de estar laburando aquí en el municipio en busca de ayudar y contribuir, pues, a la población infantil en especial y de igual manera, pues, a la familia en general. Bueno, ¿cuánto tiempo en la policía, patrullero Flores? Trece años aproximadamente. Vaya, ¿lleva su buen tiempo? Un poquito, sí, señor. ¿Y oriundo de dónde? Municipio de Aguachica, Cesar. A usted, cesarense. Bueno, ¿y ha estado en qué parte del país? Bueno, solo he estado en el departamento de Santander, he laburado en los municipios de Huaca, Vélez, Sabana de Torres, Huexa y Bucaramanga. Y este, pues, mi nuevo terruño. Esperemos sea en un muy buen tiempo, pues, desempeñar mis funciones en este bello municipio. Le dice que hace dos meses está en Zapatoca. ¿Conocía ya el municipio antes o no? No, básicamente. Solamente en un apoyo, que tuve una oportunidad, pero fue algo muy espontáneo, muy superficial. ¿Su opinión del municipio? Bueno, tenemos muchas facultades, tenemos en la comunidad mucha cultura aún, se respeta la autoridad de policía. No podemos decir que en un 100% de la comunidad, pero sí en más del 95%, básicamente. Y debemos fortalecer esta parte, pues, en especial de la juventud, de esa formación de los niños, niñas y adolescentes. Nos hace falta fomentar lo que se ha observado en estos dos meses, ya que es mi finalidad en este municipio, pues, esa falta de valores, de principios, de pautas de crianzas, de normatividad en la casa, por parte de los padres de familia. Lleva 13 años en la policía, pero ¿cuántos en infancia y adolescencia? 13 años en infancia y adolescencia. ¿Desde que ingresó? Sí, señor, desde que salí de la escuela. ¿Qué perfil debe tener un policía para trabajar en infancia y adolescencia? Bueno, perfil. Primero que todo, pues, somos capacitados en esa formación dentro de la escuela. Y posterior a ello se deben hacer unos cursos, primero en derechos humanos, segundo en conocer y manejar bien, pues, lo que es la ley 1098 del 8 de noviembre del 2006, que es el código de infancia y adolescencia. Hay muchos problemas. Casualmente, hoy en día, a nivel mundial, Colombia no es la excepción, Zapatoca no es la excepción, en infancia y adolescencia. Sí, señor. Usted lo acaba de mencionar. Tenemos diferentes problemáticas y es una de esas de mis finalidades aquí en el municipio, identificar estos factores originadores de riesgo en los cuales, pues, se ven vulnerados los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Hay un decreto municipal. ¿En qué consiste? Bueno, usted lo acaba de manifestar de igual manera. Es el decreto 119 del 27 de diciembre del año 2021, firmado por la administración municipal. Este consiste en su artículo quinto de prohibir esa libre locomoción y la permanencia de los niños, niñas y adolescentes sin la compañía de un adulto responsable, ya sea el padre o madre de familia. Reitero, padre responsable o adulto responsable que se encuentre en sus cinco cabales, que se encuentre en sus cinco sentidos, es decir, que no esté ebrio y el adolescente o el niño o su hijo ahí a su lado. Eso ya no es un adulto responsable. Esta libre locomoción se prohíbe o se restringe desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana del día siguiente, todos los días de la semana. Es decir, está prohibido la presencia de menores de edad, salvo que estén acompañados de sus padres de una manera responsable en ese horario. Pero también depende del lugar, ¿no? Porque no va a estar un padre de familia en una cantina con su menor en ese horario. Sí, señor, es correcto. Como lo acabé de mencionar, son lugares públicos, es decir, parques, plazas, vías principales, calles, andenes, centros deportivos, todo lo que tenga que ver con lugares públicos. En los establecimientos, así esté con el padre de familia o ese adulto responsable, si es un menor de edad, da para cierre de establecimiento, siempre y cuando la actividad económica de ese establecimiento sea el consumo de vías embriagantes. ¿Y cómo les ha ido con esa medida? Bueno, pues ya se está implementando, ya se han realizado dos cierres de establecimientos por presenciar menores de edad dentro del mismo. Obviamente en estos establecimientos en donde, le reitero, la actividad económica es el consumo de bebidas embriagantes. Asimismo, pues ya se han hecho en compañía de la Administración Municipal, Defensa Civil y Bomberos, hacer actividades con ese fin, llegar a la comunidad, encontrar a estos adolescentes que se encuentran sin la compañía de estos adultos responsables y dejar un compromiso, como primera medida, en comisaría de familia. ¿Qué estamos haciendo y qué buscamos con esto? Que ya esta parte preventiva va a finalizar, ya no se va a entrar a dialogar con la comunidad, con ese padre de familia, sino que se va a entrar a ser coercitivos. La norma nos dice que hay que ser preventivos, pero a la vez coercitivos. Entonces, ya se está socializando este decreto, ya se está dando a conocer a la comunidad y posterior a ello se va a entrar a sancionar, es decir, a aplicar la norma. ¿Qué pasa y cuáles serían estas consecuencias que tendría este padre de familia o ese adulto cuidador de ese menor de edad en ese momento? Se le aplicaría un comparendo que equivale a un salario mínimo, es el artículo 35, numeral 2. ¿Por qué? Porque está incumpliendo el decreto municipal, una orden que hay por parte de una autoridad en el municipio. Se le aplicaría este comparendo, entonces equivale a un salario mínimo. ¿Cómo, aparte de ello, se puede incluir a este adolescente infractor en actividades pedagógicas? Puede ser, ya lo determina por parte de comisaría de familia, en qué actividades que beneficien al municipio y que obviamente no generen ningún riesgo al ejercer esta labor de, como lo acabé de mencionar, de ayuda a la comunidad, que sea algo que beneficie a la comunidad en general. Un comparendo, que en este caso sería tipo 4, que es de un millón de pesos, ¿se le aplica a quién, al padre de familia? Sí, señor, es correcto. Ese es el problema, esa es la consecuencia. El adolescente es el infractor, de igual manera se le diligencia el comparendo al adolescente, pero realmente quien responde económicamente es el padre de familia o el cuidador de ese menor de edad. Cuando se presenta la situación, como lo hablábamos hace algún instante, en algún establecimiento público, ¿el cierre es por cuánto tiempo y hay alguna otra sanción adicional? Bueno, el cierre es a potestad del señor comandante de estación, va de 4 a 7 días, dependiendo la reiteración de esta sanción. Es decir, si ya se le halló un adolescente y le fue cerrado por 4 días, ya la segunda instancia no son 4 días, sino 6, hasta 7 días. La reincidencia. Es correcto, la reincidencia. Y solo se le aplica el cierre del establecimiento, el cual tiene un valor económico, y esa sería la consecuencia por permitir este ingreso de este niño o niña adolescente al establecimiento donde se expenden bebidas embriagantes. Eso en cuanto al decreto emanado por parte de la administración a finales del año pasado, ¿cobija algo más ese decreto para infancia y adolescencia? Claro que sí, señor. Aparte de la restricción que genera para la policía de infancia y adolescencia, también el capítulo sexto, el artículo sexto, dice ese procedimiento a realizar con estos menores de edad. En primera instancia, pues una vez hallado este adolescente que infringe esta norma, se deja a disposición de la autoría competente. En este momento sería comisaría de familia y o personería municipal. Se citan a los padres de familia, se generan compromisos con el padre de familia, aparte de generarle la amonestación, que es el artículo 35 y que da para multa general tipo 4, con el valor aproximado que lo acabamos de manifestar, de un millón de pesos. Aparte de eso, entonces, se genera ese compromiso por parte de la comisaría de familia con el adolescente para realizar esos trabajos en los cuales pues ayuda y beneficia a la comunidad. Bueno, ¿cuál es el mayor flagelo con este rango de la población? Bueno, en especial por parte de infancia y adolescencia, en lo que he analizado en estos dos meses, como le acabo de manifestar, hace falta esa parte preventiva y más que preventiva, esa parte de comunicación asertiva por parte de los padres de familia hacia los hijos, que genere y se haga ese respeto en casa. Esa formación y ese ejemplo que vemos nosotros, no solamente en los planteles educativos, sino en la vida cotidiana, viene de esa formación, de esas pautas de crianza, esos principios y valores que el padre de familia infunda a su hijo. Es eso lo que se ve. El adolescente refleja lo que ve en casa. Muchos dicen que las instituciones educativas son las culpables. Entonces, siempre he resaltado y siempre he defendido esto, teniendo en cuenta que las instituciones educativas ayudan, contribuyen a esta formación, pero la formación principal viene desde casa. Efectivamente, muchas veces lo que no son capaces de hacer los padres de familia, quieren que los profesores en las instituciones educativas, los docentes o la autoridad, en este caso la policía, lo haga y eso es sumamente complicado. Por eso hay que hacer mucho énfasis en el trabajo de familia. Sí, señor, totalmente. En especial, pues esa es la invitación que de pronto queremos realizar por parte de la policía de infancia y adolescencia. Muchos padres de familia se dejan amedrantar de sus hijos, que los amenazan, que si me pegan los denuncio. Una serie de situaciones en las cuales uno dice hasta dónde hemos llegado. No permitamos que nuestros hijos se nos salgan de nuestras manos. Todas las consecuencias, todas las situaciones que evidenciamos en este municipio, como lo es el consumo últimamente en auge de los vapeadores en niños de 11, 9, 10, hasta 18 años de edad, está creciendo y esta falta o esta situación, este comportamiento contrario a la convivencia se presenta debido a esa falta de control por parte de los padres de familia, que no verifican qué situaciones, qué documentos, qué elementos, qué materiales traen o llevan para las instituciones educativas los hijos en los morales. Así mismo llegan menores de edad con billetes de 50 mil a generar una compra en un establecimiento que uno dice de dónde viene este billete, este material. Entonces todas estas situaciones hay que verificarlas, hay que ejercer control y es un control que se debe hacer desde casa. ¿Y qué se está haciendo al respecto en cuanto más que al consumidor, al traficante de drogas? Bueno, en cuanto al traficante de drogas, por parte de la policía aquí en el municipio se están llevando a cabo los diferentes registros a personas, a vehículos, no solamente en los lugares públicos, sino también en los establecimientos abiertos al público. ¿Esto con qué fin? Pues evitar lesiones personales, consumo de sustancias psicoactivas, consumo de cigarrillos, que incluso muchos padres de familia lo hacen en presencia de sus hijos. Entonces son situaciones que queremos contribuir, queremos ayudar para que esto no se siga presentando y se genere un ejemplo desde casa. Háblenos un poco más del trabajo que usted ha venido haciendo en estos dos meses con los menores en las instituciones educativas y en otros lugares. Bueno, claro que sí. Estamos ya laburando desde el primer día que llegué con la administración municipal, con el personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria, en cabeza de la señora comandante de este municipio, el señor subcomandante, de manera íntegra, con el fin de trabajar articuladamente en estas instituciones educativas, como lo es el Colegio Santo Tomás, como lo es el Colegio Privado Sagrado Corazón, en este municipio. Y de igual manera hemos estado presentes en esas actividades de celebración del niño, de actividades con las madres de familia, de estos conversatorios entre padres e hijos, que se han desarrollado también en el Centro de Desarrollo Infantil, Los Chaticos. También ya tuve la oportunidad de ir a La Fuente, dialogar con la comunidad del sector comercio. Y una escuela rural, en la cual, pues, es lo que, con el favor de Dios, quiero aumentar esta presencia en este sector rural, que es uno de los más afectados a causas de violencia sexual, de estos padres de familia que, sin medir consecuencias, envían a sus hijos o dejan a sus hijos a merced de una persona que es un trabajador que viene de paso a una finca y que ni siquiera conocen la procedencia de este señor y le dan una confianza total e incluso de vivir en una de las habitaciones de la misma residencia en donde se encuentra este niño, niña, adolescente, que es una persona que está en estado de vulneración ante cualquier situación. Y es a raíz de estas situaciones que facilitan que ese agresor, pues, ocasione cualquier tipo de afectación a la integridad del niño, niña, adolescente. El objetivo de este diálogo, a través de este canal, de esta entrevista, es, aparte de informarle que en el municipio hay policía de infancia y adolescencia, porque hubo un tiempo que no existió, y se le solicitó al jefe del Distrito 8, al cual hace parte esta estación de policía, en su momento, en una sesión de Consejo Municipal, en el pasado mes de febrero, hace ya un poco más de tres meses atrás, y efectivamente envió a una persona, que en este caso es usted, es dar a conocer también, socializar este decreto, dar a conocer el trabajo que se está realizando con los menores de edad, hoy que existe una problemática bastante grande, y que Zapatoca no está acepta de ella. Es correcto, además, pues, son actividades ilícitas que van a venir creciendo, a raíz de que la comunidad, pues, vaya poblándose mucho más. Entonces, ¿qué queremos? Queremos que este municipio, que aún existen estos valores culturales, pues, no se pierda, debemos tener presente esa cercanía con la ciudad de Bucaramanga, esa cercanía con el municipio de Girón, en donde existe una mayor problemática, y no queremos permitir, pues, que estos flagelos lleguen a este bello municipio, como reitero, y es la invitación principal para que desde casa con los padres de familia, porque, como bien lo dice el artículo 10 de la ley 1098, que exista esa corresponsabilidad, familia, sociedad y Estado, ¿en qué? En pro de garantizar, de inculcar, de formar a estos niños, niñas y adolescentes que tienen toda una vida por delante. Ustedes trabajan de la mano con comisaría de familia, con las instituciones educativas, es decir, con los docentes, y el objetivo es trabajar también con padres de familia. Sí, señor, estamos también, pues, en cualquier momento, espacio, que es lo que se ha dialogado con las instituciones educativas, que existan estas escuelas de padres, pues, estaré ahí presente, con el fin de tratar cualquier situación de vulneración a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y, por ende, pues, ayudar a contribuir en estas formaciones, que desde casa en muchos hogares no se hace. Muchísimas gracias por su tiempo y su información. No, agradecerles a usted, a toda la bella audiencia de este canal municipal, mi Dios lo bendiga, muchas gracias. Estaremos de nuevo, si Dios nos lo permite, la próxima semana. Gracias para todos, permiso. Gracias. 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 Gracias.